Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La oficina de Cultura de la Gobernación del Magdalena. Iniciamos este concierto musical con una canción del maestro José Benito Barros Palomino que lleva por nombre Mompocina, que fue un éxito en la voz de Nelson Pinedo y fue grabada también por el maestro Iván Villazón. Con ustedes, Mompocina. Mi vida está pendiente de una rosa. Ella es hermosa y aunque tenga espinas. Me la voy a llevar a mi ranchito porque es muy linda mi rosa Mompocina. Ella me ha dado toda la inspiración a mi bella canción, por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda mi inspiración a mi bello folclor, por eso es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me digan que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque ya saben que yo soy su dueño. Ven a mi ranchito, ven para quererte, lindo lucerito, yo quiero tenerte. Ven a mi ranchito, ven para quererte, lindo lucerito, ay, yo quiero tenerte. Ven a mi ranchito, ven para quererte, lindo lucerito, ay, yo quiero tenerte. Ven a mi ranchito, ven para quererte, lindo lucerito, ay, yo quiero tenerte. Mi vida está pendiente de una rosa, ella es hermosa y aunque tenga espinas. Me la voy a llevar a mi ranchito, porque es muy linda mi rosa mombozina Ella me ha dado toda mi inspiración, a mi bella canción, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda mi inspiración, a mi bello folclor, por eso es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me digan que es puro banqueño Yo no permito ni que me la mire, porque ya saben que yo soy su dueño Venga mi ranchito, ven para quererte, lindo lucerito, yo quiero tenerte Venga mi ranchito, yo quiero tenerte, lindo lucerito, yo quiero tenerte Venga mi ranchito, yo quiero tenerte, lindo lucerito, yo quiero tenerte Venga mi ranchito, yo quiero tenerte, lindo lucerito, yo quiero tenerte, lindo lucerito, yo quiero tenerte, lindo lucerito, yo quiero tenerte Continuamos con uno de los paseos más bailados del folclor vallenato Grabado en el año de 1984 por los hermanos Zuleta 039 de la autoría de Alejandro Durán Díaz ¡Huepa! 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 Cuando yo venía viajando Cuando yo venía viajando viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera se fue y me dejó llorando Y al llegar a la carretera se fue y me dejó llorando Ay es que me duele, ay es que me duele, ay es que me duele, válgame Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, se la llevó ¡Huepa! 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 Mi negra se fue llorando, a mi esas cosas me duelen Mi negra se fue llorando, a mi esas cosas me duelen Se la llevo un maldito carro, aquel 039 Se la llevo un maldito carro, aquel 039 Ay es que me duele, es que me duele, es que me duele, válgame Dios 039, 039, 039, se la llevo 039, gkurboom, dz'GLi, válgame Dios 040, y siempre lo dio, es que me duele Gran queremos lo peor nichts 040, yo word Música De la autoría de Rafael Calisto, Escalona Martínez y dedicada a Dina Luz, con ustedes, El Arcoiris. ¡Oye! ¡Qué hombre! Música Píntame una golondrina, píntame una golondrina, y te diré, si eres un buen pintor, debe de tener en el pico una espina, en sus ojos un dolor, pues, dicen que cuando Cristo agonizaba, llegó del occidente, en cambre de rante golondrina, a pintarle la cara, y a quitarle con su pico las espinas, clavadas en la frente. Música Música Y tú, y tú, tú eres mi galandrina, Dina Luz, tú eres mi galandrina, Dina Luz, tú eres mi golondrina. Música 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 Cuentan que los arcoiris, cuentan que los arcoiris, y que salen, en la nevada, frente a Valle Educar, y después de un aguacero que se esconde, en la nevada, cerquita de patillar, cuentan que las golondrinas, y que salen, para que el sol las mire, y después desaparecen en el aire, como los arcoiris. Música Y tú, y tú, y tú, tú eres mi arcoiris, Dina Luz, tú eres mi arcoiris, Dina Luz, tú eres mi arcoiris, y tú, y tú, y tú, tú eres mi arcoiris, Dina Luz, tú eres mi arcoiris, Dina Luz, tú eres mi arcoiris. Música Música Una de las letras más hermosas e inspirada en el Valle Edupar, nació mi poesía, de la autoría de Fernando Dangón Castro. Música Ahí nació mi poesía, como las madrugadas en mi tierra, ardientes, puras y majestuosas. Música Mis versos, viajeros y libres como el viento, cual astro fugaz del firmamento, en la noche hermosa. Música Porque el folclor de mi Valle Edupar, donde el amor nace mil corazones, se eternizó en el alma del Cesar, en la alegría de mil acordeones, ya no hay casita de Mareque, si llena el Valle más de luces, no venden arepita y queque, merengue, chiricana y dulce. Música Porque el folclor perdura, como el arhuaco en la serranía, y todos sus amigos murmuran, que hermosa y bella es la tierra mía. Música Ven a la tierra mía, mi tierra gloriosa de acordeones, región laboriosa con mil dones, te juro que aquí te quedaría. Música 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 Ay morenita mía, te invito al festival de mi tierra Y sientas las notas de un acordeón Y entiendas que inmensa es el alma del que canta Aquel trovador que en serenata revela su amor Los niños del pueblo no esperan brisa Que le ven su frágil cometa al viento Tan solo esperan el feliz momento Que para randear sus padres le permitan Ya no hay casita de bareque Se llena el valle más de luces No venden arepí, tequeque, merengue, chiricana y dulce Porque el folclor perdura como el arhuaco en la serranía Y todos sus amigos murmuran Que hermosa y bella es la tierra mía Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa con mil dones Región laboriosa con mil dones Te juro que aquí me quedaría Ay, 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 ay Para que se disfruten y bailen este merengue Horas felices de la autoría de Leandro José Díaz Duarte La autoría de Leandro José Díaz Duarte La autoría de Leandro José Díaz Duarte Y este merenguito bello nace en un atardecer Por eso con mucho gusto se los vengo a dedicar Allá en la esquina del parque me saluda una mujer Desde que charlé con ella y siento ganas de cantar Desde entonces no la he podido olvidar Que mis horas son felices como ayer Desde entonces no la he podido olvidar Que mis horas son felices como ayer Y he tenido mil fracasos en las cosas del amor Pero también he logrado con mi canto simpatía El amor tiene momentos de tristeza y de dolor Pero también tiene rato de placer y de alegría Y he venido a regalarte el corazón Tú verás si lo rechazas vida mía Y he venido a regalarte el corazón Tú verás si lo rechazas vida mía ¡Wabay! ¡Marradero! Música Te juro que mientras tengas sentimiento el corazón Vivirá haciendo canciones para complacerte a ti Dándote una serenata de guitarra y de acordeón Haré todo lo posible y con tal que tú seas feliz Y si tomas represalias contra mí No podrán borrar de mí la inspiración Y si tomas represalias contra mí No podrán borrar de mí la inspiración Música Y el amor tiene momentos de tristeza y de dolor Pero también tiene ratos de placer y de alegría Y he venido a regalarte el corazón Tú verás y lo rechazas vida mía Y he venido a regalarte el corazón Tú verás y lo rechazas vida mía Música Vamos, pollo Música 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 Y una de las canciones más coreadas de la música vallenata Así fue mi querer De la autoría del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello Música Jalope Música Música Muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día y estoy muy resentida de tu proceder Como casca secas del árbol que caen en verano Humillada por la brisa se ven rodar De igual manera he quedado yo Rodando sola con mi cantar De igual manera he quedado yo Rodando sola con mi cantar Y en lo alto de la montaña solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia la nube besa la punta el cerro Rumores de melodía solo se escuchan de ese romance Limpio como en la nevada y brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver no por Dios Solo ruina y harás Y es mejor que te marches muy lejos de ti Tengo nueva ilusión ¡Jana! 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 Siente bien Ay, ya no volveré a cantar para ti Porque estoy desengañado del comportamiento que me has dado a mí Ya no miraré tus ojos de mirada triste Son los últimos momentos que pienso en ti Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio ahí dentro de mí Ahora soy libre y quiero cantar Siento un alivio dentro de mí Y en lo alto de la montaña Solo hay silencio y el viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia Las nubes besan la punta y cerró Rumores de melodía Solo se escuchan de ese romance Limpio como en la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver No por Dios Solo ruinas y harás Y es mejor Que te marches muy lejos de aquí Tengo nueva ilusión ¡Suscríbete! 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 Esperamos que haya sido de su agrado esta presentación musical del proyecto Remembranza de la Música Vallenata Tradicional dirigida por Jason Álvarez y Oscar Ardila Ella me ha dado toda mi inspiración a mi bello folclor, por eso es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero aunque me digan que es puro banqueño no le permito ni que me la mire porque ya saben que yo soy su dueño Ven a mi ranchito, ven para quererte Lindo lucerito, yo quiero tenerte Ven a mi ranchito, ven para quererte Lindo lucerito, ay yo quiero tenerte